La telepatía es una de las formas en las que se manifiestan nuestros poderes de percepción extrasensorial. Esta facultad consiste en la transmisión de pensamientos entre personas, sin utilizar ningún método de comunicación hablado, escrito o gestual. La aptitud telepática es una de las capacidades psíquicas más sencillas de desarrollar cuando se la ejercita con constancia. No olvides que, al efectuar la siguiente serie de ejercicios telepáticos, obtendrás mejores resultados si los realizas repetidamente, con una misma persona. Debe ponerse de acuerdo previamente con su compañero, para determinar quién será el emisor y quién será el receptor. Luego inviertan los roles y comparen los resultados. Ejercicio 1. Entre los ejercicios más eficaces se encuentra el de caminar detrás de una persona, concentrarnos en él o ella, y con el pensamiento decirle, te estoy llamando mentalmente, date la vuelta. Quizá en los primeros intentos fallemos, sin embargo, conforme logremos concentrarnos y enfocarnos sólo en la persona y el pensamiento, veremos cómo cada vez más personas obedecen a nuestro llamado. Ejercicio 2. Para realizarlo deben cortar 5 o 6 láminas de papel o cartulina, todas de diferentes colores, a saber, rojo, azul, verde, violeta, amarillo, negro, etc. Coloque las láminas en una mesa y siéntese enfrentado a su acompañante. En el centro de la mesa, un tabique separador, de modo que el receptor no pueda ver de ninguna manera las láminas. Elija una de las láminas y, mientras la recorre con su mano, comience a proyectar mentalmente el color elegido. Cuando el receptor haya recibido la imagen le avisará, pero sin decirle a usted cuál es el color que ha percibido. Entonces usted estará preparado para emitirle otro color, y así sucesivamente. Cada uno de los participantes debe llevar una planilla. El emisor anotará en orden los colores que ha transmitido, mientras que el receptor registrará los colores que ha percibido. Al concluir el ejercicio compare los resultados de las planillas. Tenga en cuenta que si de un total de 25 emisiones el receptor ha acertado más de 5 veces, esto no es producto de la casualidad sino de la comunicación telepática. Ejercicio 3. Una vez que haya logrado buenos resultados con el ejercicio anterior, intente repetirlo pero utilizando un mazo de barajas, en vez de láminas de color. Puede usar cartas de tarot, pero solo si el emisor está muy familiarizado con los símbolos de estas cartas. De lo contrario utilice barajas comunes. Otra posibilidad, es la de preparar unas láminas con dibujos sencillos para realizar la experiencia. Las figuras deben ser de trazos geométricos y simples. Luego proceda a practicar tal como se explica en el punto anterior. Ejercicio 4. El ejercicio consiste en que el emisor transmita a su compañero la imagen de una acción, de una idea de movimiento. Por ejemplo, el emisor puede concentrarse en la idea de la práctica de un deporte. Será muy útil que quien emita el mensaje se concentre en sentir en su propio cuerpo la sensación física que le despertaría estar practicando el deporte elegido. Tampoco debemos omitir el contexto en que se desarrolla esa práctica deportiva. Si es en el agua, en el campo, etc. Un dato curioso a tener en cuenta. Se dice que quienes son más aptos para transmitir telepáticamente las imágenes cinéticas son los nativos de los signos de fuego, es decir, aries, leo y sagitario. Ejercicio 5. ¿Alguna vez imaginó la posibilidad de llamar a su perro por medios telepáticos? Se ha comprobado que los animales pueden responder a los estímulos del pensamiento de manera asombrosa. Lógicamente, si usted intenta transmitirle órdenes telepáticas a un animalito que normalmente no responde sus directivas, no logrará ningún efecto. Pero en cambio, si su mascota generalmente responde cuando usted lo llama y, más aún, si acata sus órdenes, intente impartírselas mentalmente. Para ello usted debe ubicarse cerca del animal, en una posición relajada y cómoda, y transmitir con claridad aquello que desea que haga. Puede hacerlo con los ojos cerrados o bien fijando la vista en un punto fijo. La comunicación con animales es una cuestión que además ya se está estudiando a través de la ciencia, y desde hace mucho tiempo. Incluso hay disciplinas establecidas en torno a la comunicación y conducta animal. Si no tienes un animal en casa puedes empezar a practicar simplemente visualizando el primer animal que te venga durante la meditación. En este caso es posible que estés conectando con tu animal de poder para este momento en concreto, los animales de poder son nuestros espíritus protectores y nos indican el camino para nuestra evolución. Ejercicio 6. Un ejercicio eficaz para mejorar la telepatía consiste en visualizar a tu compañero de práctica, arma una escena en donde lo veas cerca de ti, genera un túnel entre ambos del color que más te guste, eso ayudará a aumentar el poder de concentración y comunicación. Hemos llegado al final. Deja un comentario si te gustó el video, suscríbete, y coméntanos que tal te fue con los ejercicios. Hasta pronto.